Ahora vienen nuevas medidas, nuevas medidas que van a ser publicadas en su respectivo decreto en unos minutos y que acogen determinaciones tanto del gobierno nacional del decreto 420 del día de hoy como las que el gobernador ha anunciado hace algunos minutos en rueda de prensa y que está próximo a expedir también en un decreto. La más importante, quizás la que muchos de ustedes nos han preguntado, tiene que ver con la siguiente y es que Barranca Bermeja, y en ello asumo también toda la responsabilidad, considero que para la protección de la vida y la salud de las familias en nuestra ciudad, de todos sus habitantes, necesitamos también tener un acto de simulacro donde lo llamamos en Barranca Bermeja, te proteges, nos proteges. Un acto de simulacro que involucra la prohibición de movilización de vehículos y de personas a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Este simulacro empezará el día de mañana viernes a las 8 de la noche y terminará el próximo martes a las 4 de la mañana. ¿Qué buscamos? Buscamos tener un escenario donde podamos encontrar las fortalezas y las debilidades de nuestro equipo operativo, de nuestras propias familias, de nosotros mismos como seres humanos, de saber cómo resguardarnos, qué acciones debemos implementar al interior de nuestros hogares, qué acciones públicas debemos ejercer para mejorar y tener nosotros una eventual reacción ante un incremento desproporcionado del caso de virus en Colombia y en nuestra ciudad. Es un ejercicio pedagógico, pero también muy real, de nuestra capacidad para enfrentar un problema como el que hoy tienen tantas ciudades en el mundo y que nos duelen tanto. En países como Italia, como España, tuvieron que llegar a estos puntos que hoy nosotros vamos a tener en ensayo y que ellos no tuvieron la oportunidad de ensayar. Eso es un paso adelante. Eso es una oportunidad de adelantarnos a una situación mucho más complicada y que pone a prueba todo el sistema, pero sobre todo nos pone a prueba a nosotros como ciudadanos.